La protesta del 29 de septiembre fue acordada el 1 de septiembre de este año en una reunión de la Confederación de Vehículos Menores del Perú. O sea, es un tema que realmente ha dejado el ex gobierno de Ollanta, que fue aprobado entre gallos y medianoche el Decreto Supremo 007-2016-MTC. Realmente este decreto no ha respetado en lo más mínimo nuestra ley 2789, que es el que nos faculta para trabajar en la modalidad de mototaxi como vehículo especial. Realmente ha trastocado nuestra ley y por eso es la protesta. Lo otro es que la licencia que portamos en estos momentos, B2C, perdería la categoría de máxima, ¿no?, porque realmente cada modalidad tendría que tener su licencia de conducir, porque se sobreentiende de que la licencia B2C es la máxima categoría de vehículos menores y se podría manejar cualquier vehículo menor, pero este Decreto Supremo lo ha invalidado así. Lo otro es el problema de la rivaliación. La rivaliación prácticamente que estamos inmersos, la cantidad de mototaxistas que nos dedicamos en el país, prácticamente sería engorroso, porque realmente ya no sería esta municipalidad. Yo creo que también la alcaldesa de esta municipalidad tenía que pronunciarse, porque realmente quienes estarían emitiendo serían las municipales distritales. Entonces, eso es un trastacamiento prácticamente de la ley, ¿no?, en el más mínimo de la 2789, que decía que la municipalidad provincial es la que se adecuaría, ¿no?, el decreto supremo, y es el que emitiría la licencia de conducir legalmente, ¿no?, y con una labor de parte del Ministerio de Transporte, las empresas que tendrían que capacitar a los nuevos que puedan acceder al problema de licencia de conducir. Pero esto no. Este Decreto Supremo 007 hace de que los postulantes o los que van a rivalidar tengan que entrar a un programa, ¿no?, a un programa como si fuera un colegio, y que realmente quien tenga que evaluar es la región. O sea, todos teníamos que marchar a las oficinas de la región. Entonces, ¿cuántas veces vamos a viajar a las oficinas de la región? No sabemos. Entonces, este es un tema engorroso y que realmente es más linda con el negocio. Ahora, ¿de qué manera resolvería este tema o estos temas? Realmente es lo que nosotros estamos pidiendo, este, la modificatoria que habíamos ganado en lucha con el Decreto 040, ¿no?, del año 2009, ¿no? Son varias modificatorias que también se ha hecho a esa ley, Decreto Supremo 040, ¿no? Igual, prácticamente vamos a plantear modificatoria a esta ley, ojalá sea derogatoria de este honesto Decreto Supremo 007. Ahora, ¿cómo se están adorando ustedes, señoras compañeras, en esta marcha en el libro? Realmente, Guaral se va a hacer presente, hay una comisión, ya hemos tenido nosotros reunión de delegado de la Federación el día 13.